Buenas tardes, soy Daniel Gómez y hoy tenemos el estado actual del tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. En el sumario de esta presentación hablaremos de la definición de la carcinomatosis peritoneal, la historia de los métodos de diseminación, los métodos psicológicos, alegría brevemente el diseño científico en el uso de quimioterapia intraperitoneal e hipertermia, lo que hoy llamamos HIPEC, es el método crítico de la estrategia de tratamiento y fíjate los resultados. La carcinomatosis peritoneal es un proceso caracterizado por la ruptura del tumor primario. Imaginar un globo que se revienta y se termina en la cavidad peritoneal. La carcinomatosis peritoneal es influenciada por tres puntos principalmente. El primero es el flujo del líquido intraperitoneal que está a favor de las manecillas del reloj, que frecuentemente ocasiona las acumulaciones de estos tipos de tumor debajo del hemidiafragma derecho. La medicina de diseminación va a estar caracterizada por la actividad fagocítica de los epiplones. El epiplón menor y el epiplón menor son de las razas que están dedicados a limpiar los contenidos de la cavidad abdominal. Una enfermedad se encuentra en el colon descendente que evidentemente se puede ver presentado como una obstrucción externa. El terreno es la ley de la gravedad. Cuando la persona se para, el cuerpo y los tumores tienden a acumularse en la cavidad peritoneal. Sin embargo, el significado de las células tumorales en la cavidad peritoneal, si es así, en comparación con el globo, es fácil de definir, ya que las células deben completar una serie de eventos para poder convertirse en un tumor metastásico. Tienen que vivir en la cavidad peritoneal, tienen que vivir el sistema inmunológico y tienen que hacerse a sitios secundarios para desarrollar su propia irrigación sanguínea para mantener sus necesidades metabólicas. Con eso, dado el alto grado de complejidad de este proceso metastásico, se conoce como una ineficiencia metastásica, ya que las células de las células no pueden formar un depósito tumoral. Fueron que esto sucede, el cuerpo se convierte en autosuficiente, pero preferentemente se acumularán en el epilón mayor y en los linfáticos debajo del diafragma. El cuerpo puede ocasionar un bloqueo de la resorción del líquido que les había mencionado anteriormente y estimular a una asitis, una acumulación de líquido maligno con alta cantidad de proteínas, que es un ambiente favorable para el crecimiento del cáncer. Los problemas que más frecuentemente entiendan este tipo de carcinomatosis peritoneal y que pueden ser tratados con citorreducción y HIPEC son el número uno, el carcinoma del apéndice, número uno, carcinoma del colon y recto, número uno, los tumores de cardio, cuatro, el metrometo peritoneal, número uno y siete, incluye tumores menos frecuentes y con un grano de agresividad mayor en lo que pocas veces se puede realizar la cirugía. Esto incluye tumores del intestino delgado, del estrés y del páncreas. Es como he puesto otros porque a veces incluso tumores de seno o de mama se pueden dar con carcinomatosis peritoneal. Ahora tenemos el análisis terapéutico de cómo tratar una enfermedad. Finalmente sería prevenirla. Y eso sería hacer un diagnóstico temprano que llegue a un tratamiento temprano. Y otro, es un tratamiento tardío o de rescate. La carcinomatosis peritoneal de origen colorectal. Hay la idea de que el tratamiento locoregional es exitoso. Sabemos que existe un abordaje quirúrgico simpatizado que se conoce como las peritonectomías y que son tratos para diagnosticar y estadificar la carcinomatosis. Sin embargo, desde el punto de vista de la mayoría de los médicos oncólogos, la carcinomatosis peritoneal representa un cáncer colorectal hablado no resecable y por lo tanto el tratamiento es una combinación de quimioterapia y agentes biológicos. La situación actual es el tratamiento tardío. Tenemos que conocer que hay algunos esfuerzos para prevenir la carcinomatosis en pacientes de algo riesgo. En cuanto a la situación actual, estamos haciendo estudios de imatología y paroscopía para detectar a estos pacientes a una enfermedad. Creemos que el tratamiento temprano de un cáncer primario significa que un doctor puede tratar a muchos pacientes. El tratamiento temprano de un cáncer avanzado debe buscar muchos doctores. El tratamiento médico oncólogo, el gastroenterólogo y el médico oncólogo, pero también el cirujano. Ahora, la situación actual es el tratamiento tardío porque nuestros cirujanos citorreductores no ven a los pacientes cuando son diagnosticados con la carcinomatosis peritoneal. Generalmente, vemos después de una tercera ronda de quimioterapia sistémica. En este tiempo, todos los cirujanos con un cáncer avanzado y con la médula ósea no funcionante. Creemos que a través de la historia del tratamiento de los tumores sólidos, nada es mejor que un margen negativo. Es la cirujana quirúrgica tradicional que hace buenos resultados. Sin embargo, debemos reconocer hoy en día que algunas veces se trata más del tumor y menos de la cirugía. De esta manera, quiere decir que el comportamiento biológico del tumor puede derrotar las mejores intenciones quirúrgicas. Estos resultados no discutibles incluyen que mejores resultados en el tratamiento de la carcinomatosis han sido reportados cuando se puede realizar la citoreducción y el HIPEC. Y en Estados Unidos, menos de 1% de pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colorectal que solo para este tripo de tratamiento lo están recibiendo. Por lo tanto, el deseo actual consiste en cambiar de tratamiento tardío a tratamiento temprano en aquellos pacientes en quienes esté indicada la citoreducción y el HIPEC. Esta vez, un procedimiento quirúrgico sistematizó las peritonectomías para poder eliminar y detener los defectos a través del abdomen y la pelvis. La idea de esta citoreducción es remover todo el tumor visible, que es un procedimiento que lleva muchas horas, que hace transfusiones de sangre intraoperatorias y que hace ser imposible remover esos pequeños tumores el 100%. Así que el procedimiento quirúrgico puede contribuir a ser esa ineficiencia metastásica muy eficaz. Porque los productos que se producen como respuesta inflamatoria al trauma de la cirugía, que esta célula va a atrapar células y las protegerá contra el sistema inmunológico, las células se van a beneficiar de los factores de crecimiento, y todo otra vez promoviendo el crecimiento del cáncer. Por lo tanto, la cirugía no es suficiente que desarrollar una estrategia que se enfoque en la enfermedad residual. El procedimiento del cáncer incluye la hipertermia y la quimioterapia intraperitoneal. La hipertermia. Saber que entre los 40 y los 44 grados Celsius son citóricas para aquellas células que tienen una reducción de oxígeno y un bajo pH. Las situaciones se presentan en células tumorales porque no tienen una irrigación sanguínea. Las temperaturas a este nivel son ocasiones en la membrana celular, alteraciones en el núcleo, en la parte del calcio, y además son citas con la quimioterapia intraperitoneal. La quimioterapia intraperitoneal fue descrita por el Dr. Spratt, profesor de la Universidad de Louisville, Kentucky, hace 33 años. Hoy podemos desarrollar este procedimiento con el método cerrado y como pueden ver aquí, se utilizan teteres, uno para instalar la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica y otro para drenarla. Esto se necesita a una máquina de desplazamiento positivo y a cabo la perfusión, generalmente por 90 minutos. En la tercera barra azul, arriba y abajo, la temperatura tiene a 40 grados en la mayor parte de la perfusión. En el laboratorio, la concentración de quimioterapia, en este caso de la mitomicina C, es adecuada en el líquido intraperitoneal que la concentración en la sangre. En la tercera barra de la cirugía, en 105 pacientes, vimos que la cirugía era de 7 horas, que se realizaron 4 peritonectomías para poder remover el tumor, el promedio de la producción de sangre era alrededor de 1 unidad, y la cirugía cristalaria es alrededor de 11 días. La cirugía de la cirugía de los cuidados intensivos es en periodo de 1 día. Este es un procedimiento mórbido, y en este caso, 100 cirugía de los cuidados en 104 pacientes, una mortalidad, pero solo una mortalidad del 30%. La mortalidad del 30% es la anemia que requirió una transfusión de sangre, escomodición de heridas, y nuestro enemigo número uno es el embolismo pulmonar. En el mismo caso, hubo que reoperar a los pacientes. En este caso, un paciente por una traqueostomía, y otro paciente debido a una fístula del intestino delgado. Las pacientes. En eso estriban los casos actuales, y están dirigidos a mejorar la selección de pacientes para que sean tratados con citoreducción y HIPEC. La terapia sistémica mejora, aumenta el número de pacientes que sean candidatos a cirugía, Y por lo que es importante, el tratamiento de desarrollar es que nos digan cuánto puede incorporar la citorreducción y high-pc en el armamentario del tratamiento del paciente con cáncer avanzado. Hemos desarrollado este score de la severidad de la enfermedad de superficie peritoneal. Esto se ha desarrollado en tres manuscritos y consiste en una manera muy sencilla de evaluar al paciente en varios términos clínicos, la manera de determinar el volumen de enfermedades dentro del abdomen y la pelvis y comparar esto con la histología, que es muy importante. En varios términos de esto, hay cuatro estadios de la severidad de la enfermedad de superficie peritoneal y en la terapia positiva, en un análisis evaluado por la Sociedad Americana de los Tumores de Superficie Peritoneal, en 48 pacientes que fueron evaluados en varios scores de severidad, pueden ser pacientes que tenían un score bajo de 1 o 2, la vida media es casi de 50 meses en promedio y siendo de 35 meses en aquellos pacientes de score 1. Por otro lado, en aquellos pacientes que tienen un score muy avanzado, la zona media fue de menos de 2 años. El pronóstico de los pacientes y la respuesta a la cirugía citoreductora más HIPEC depende del número 1 del tipo del tumor que se esté tratando, número 1 del esfuerzo de la severidad que estará determinado por los síntomas que tenga el paciente y la cirugía del tumor primario y número 1 de cuán completa sea la cirugía citoreducción. Pueden contactarme a mi correo electrónico que aquí se observa. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.